2 y 2 el conteo solo fue la selección numero 2 del draft del 2018 fue cambiado por Jairo Muñoz 3 y 2 cuenta completa ese año 2018 llegó a debutar tomó 3 turnos fue de 3-0 con un pelotazo línea entre la bola pica, cortó Beltré la devuelve rápidamente al cuadro, en primer está Lolo Sánchez con su primer hit en Lidon es un hitman reservas, el banco de todos los dominicanos buen corte de Angel Beltré, evitando que se convirtiera en un extra base el primer indiscutible de Lolo Sánchez es el hit numero 6 de los toros, ahí vemos la repetición de Sirena, más de una emoción buen contacto, lo tenía en 0 y 2 lo llevó al conteo máximo y finalmente Sánchez le pegó fuerte a la pelota para la banda contraria corredor en primera hacinado para los toros aquí en el